Hola chicos, el día de hoy vamos a realizar una pintura un poco abstracta, pues porque no tiene una forma en específica, por ejemplo, y para ello vamos a necesitar los siguientes materiales. Una hoja de cartulina blanca, esta es un poco grande pero la tía puede ser un poco más pequeña. Necesitamos que sea cartulina porque si es hoja de papel se puede romper muy fácil. ¿Qué pasa si no tienes cartulina blanca en casa? Bueno, puedes usar una hoja de papel blanco, pero abajo es importante que pongas una cartulina minagris o algo más resistente porque si solo ocupamos la hoja blanca se puede romper. Además de nuestra cartulina vamos a necesitar acuarela o pintura vinílica, la que tengas disponible. En este caso vamos a necesitar primero color negro, ¿vale? Es súper importante porque vamos a empezar con ese color. También vamos a necesitar un recipiente con agua, jugodete, pincel y un popote, ¿vale? Este popote puede ser desechable, poco más corto, poco más largo, pero es importante que lo tengamos disponible. Ahora, nuestro primer paso va a ser poner nuestra pintura aquí en el godete. ¿Qué pasa si yo tengo pintura vinílica? Bueno, vamos a hacer los dos ejemplos, vinílica y acuarela. Entonces voy a poner un poco de agua en el godete. Puede ser un poquito menos, o sea, no lleno al 100, pero eso es un poco menos. Y vamos a ocupar los dos espacios para que veas cómo se trabaja con cada uno. Ok, si yo uso pintura vinílica lo que voy a hacer es poner mi pincel, tomar solo un poco de pintura y mezclarlo con mi agua, que es hacerlo como si fuera una acuarela precisamente, si es que no las tienes disponibles, ¿vale? Es hacerlo un poquito líquido porque es lo que vamos a necesitar para hacer nuestras formas, ¿vale? Después, aquí en la acuarela lo que voy a hacer, en el otro espacio con la acuarela, es tomar agua y ponerle bastante a mi pastilla de color, ¿vale? Y tallar bastante bien la pastilla para que suelte ese pigmento, o sea, el color, y ya lo paso a mi godete. Se aprecia un poquito diferente, la pintura vinílica brilla un poquito más, pero los dos nos sirven bastante bien. Si sientes que está un poquito transparente o clarita la acuarela, puedes poner un poquito más del pigmento, ¿vale? Necesitamos tener, con esto es suficiente que tengamos, apartamos el escúcho y nuestra... Nuestro vasito de agua. Ahora, voy a tomar mi cartulina, voy a ponerle en mi espacio con mucho cuidado, de quitando lo que no necesito. Es importante que alrededor tengas libre, ¿vale? Hay dos maneras de trabajar con el popote. La primera es que tú puedas ir tomando de... directamente con el popote de aquí. Hay que tener muchísimo cuidado para no tomar o que nos caiga pintura en la boca. ¿Vale? Entonces, en este caso, también con el dedo estoy haciendo como un vacío para que se pueda llenar un poco. Y voy a poner, a vaciar pintura en mi, este... hoja. Puedo hacer también como un charquito. Y ahora sí, voy a tomar aire y voy a soplir. Ok. Veo que la pintura se va hacia un solo lugar. Esta, como puedes ver, es la acuarela porque se nota un poco más transparente. Voy a poner un poco más para de aquí, que se expanda a otros lados. Puedo yo mover mi hoja para poder ir dándole forma, bueno, direcciones hacia diferentes lugares de la hoja. Vuelvo a tomar aire y soplo. Es importante que cada que yo necesite que se siga moviendo la pintura vuelva a tomar aire. Y si noto que se queda mucho agua en un solo sitio, bueno, puedo seguir soplando o puedo ir regresando un poquito. ¿Qué pasa si yo dejo un charco mucho tiempo en un solo lugar? Bueno, se puede romper la hoja. Una primer mancha. Como te decía, yo puedo ir moviendo mi, este... cartulina, mi trabajo para que se pueda ir acomodando en diferentes direcciones. Ahora voy a probar la pintura negra con... perdón, el agua con pintura negra. Lo que puedes ver, se puede ver un poquito más oscura que la acuarela. E igual voy soplando para esparcir esa pintura. Hay que tener cuidado de no salpicar nuestra ropa o nuestra Chromebook o algún libro o material que tengamos cerca. Yo ya hice dos manchas generales, puedo seguir haciendo más. Si veo que mi hoja está como un poquito vacía, entonces voy a tomar de nuevo pintura. Pueden unirse, pueden juntarse, puedo hacerlas un poco más separadas, más pequeña que las otras dos. Y de nuevo, si veo que está como muy junta agua en un solo lado, trato de acomodarla. Y aquí, por ejemplo, teniendo cuidado de no salirlos. O si no salimos, pues con un trapito o cepilleta poder limpiar nuestro espacio. ¿Vale? Así, hasta que yo considere que ya me gustó como quedó mi hoja. ¿Vale? Cuando hayamos terminado de poner pintura negra, lo que vamos a hacer es dejar secar nuestra hoja. Un par de minutitos. Ahora lo que hay que hacer es imaginar un poquito qué es lo que tengo yo aquí. Por ejemplo, yo hice unos ejemplos para estas imágenes. Así se ven ya secos. Se nota, de hecho, se ve como un poquito gris. No hay ningún problema. Es por la cantidad de agua que tiene nuestro trabajo. Bueno, la pintura que le pusimos. Ahora, yo puedo observar e imaginar qué es lo que yo veo aquí que se forma con estas manchas que yo hice. Eso yo puedo irle dando vueltas si es que no veo algo claro, nada me llama como la atención que hacer. Hasta que yo encuentre una figura que pueda yo reconocer. ¿Puedo yo inventar, imaginar que haya aquí personajes, animales, paisajes, algún objeto, alguna película? Lo que yo pueda imaginar, ahora lo vamos a transformar. ¿Qué podemos utilizar para transformar nuestro trabajo? Puedes utilizar plumas, marcadores o incluso colores y plumones. ¿Vale? También si tienes plumones, bueno, pasa adelante, podemos ocuparlos. ¿Qué hago yo? Si yo encuentro una forma aquí, bueno, pues ahora la voy a hacer más visible. ¿Cómo? Lo que yo te aconsejo es primero hacer un contorno de esa forma que hayas encontrado tú. En este caso, yo aquí encuentro un conejo. ¡Gracias! 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 Así yo tengo terminado mi dibujo de la forma que encontré. Entonces, una vez concluido, consérvalo, por favor, también aprovecha y tómale una foto para tenerlo como registro de actividad para tenerlo como registro de actividad.